Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en este viernes, ya inicio de fin de semana. ¿Y qué nos espera precisamente para este viernes, sábado y domingo? Primeramente vamos a arrancar con la información de esta imagen en el satelital, qué es lo que está sucediendo en nuestra República Mexicana. Vamos a platicar de este frente frío número 37, que se desplaza sobre el noreste de territorio nacional, que viene acompañado, por supuesto, de una masa de aire polar que estará provocando el descenso en las temperaturas. El descenso más marcado, por supuesto, que será para el norte del territorio nacional. Este que está interactuando también, ese frente frío, con un canal de baja presión y una corriente en chorro subtropical que está, pues, obviamente generando entrada de humedad por ambos litorales, el litoral del Pacífico, el litoral del Golfo de México, y este a su vez en el oriente mexicano está provocando lluvias puntuales en estas regiones. Atención, porque también para el día de hoy aquí en nuestras zonas se esperan algunas lluvias. Más adelante lo estaré comentando. Este frente frío número 37, que durante este fin de semana se irá desplazando sobre el noreste mexicano y sureste, provocando también algunos vientos de norte entre los 50 a 70 kilómetros por hora, sobre todo para lo que es el litoral del Golfo de México. Eitzmo y Golfo de Tehuantepec. También podemos observar hacia el noroeste mexicano, otro canal de baja presión, que está en interacción también con la corriente en chorro subtropical, provocando lluvias puntuales. Y más arribita podemos ver un nuevo frente frío. Sí, para este fin de semana, inicios de la próxima semana, este nuevo frente frío va a entrar a territorio nacional, provocando el descenso en las temperaturas. Y se espera que este nuevo frente vaya a interactuar con una vaguada polar, lo que ocasionará el descenso en las temperaturas marcadas para el noroeste mexicano, e incluso también caída de nieve o agua nieve para las sierras de Sonora y también de Chihuahua. Vamos a esperar cómo se comporta este nuevo frente frío número 38 de la temporada, que ya viene, se viene acercando a territorio nacional. Mientras tanto, este número 37, que el día de hoy se va a ir desplazando sobre el noreste mexicano. Y también les comento que en la mayor parte del territorio nacional tenemos un anticiclón de niveles medios, lo que está provocando temperaturas cálidas, vespertinas, para la mayor parte del territorio nacional. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Y para este fin de semana, que es lo más próximo, el frente frío número 37. Vamos a ver la siguiente imagen para conocer también las condiciones actuales aquí en nuestro puerto Jaibo. Temperatura al momento 21 grados centígrados. Tenemos una humedad del 99 por ciento. Punto de rocío en los 21 grados centígrados. La presión, mil 10 milibares. Y subiendo más adelante, también les voy a comentar acerca de hasta cuántos milibares vamos a llegar el día de hoy. Y en este fin de semana. Viento ya de componente norte en los 10 kilómetros. Y tenemos una visibilidad en los 5 kilómetros. Vamos con la siguiente imagen para conocer también las temperaturas actuales en cada uno de los municipios. Tampico lo mencionábamos ya, 21 grados. En Reynosa, 20 grados. Lo mismo para Matamoros. En Sotolamarina, 19 grados centígrados. Ciudad Victoria, la capital, un poquito más bochornoso, 24 grados centígrados. Ciudad Mante, 20 grados centígrados. Y Nuevo Laredo, un poquito más fresco, en los 17 grados centígrados. Vamos a ver ahora la siguiente imagen. ¿Qué nos espera para estos próximos días, para este fin de semana e inicio de la próxima semana? El día de hoy, viernes, con una temperatura mínima en los 20, una máxima en los 26 grados centígrados. Ojo, el día de hoy, en un par de horas, como eso de las 10, 11, 12 del mediodía, vamos a empezar con unos vientos de norte un poco más fuertes, debido al evento de norte que se estará presentando, que será la entrada también del frente en frío número 37. Vientos entre los 30 a 40 kilómetros por hora, aquí en la zona sur, a partir de las 11, 12 del mediodía. Y, por supuesto, el descenso ligero en las temperaturas aquí en la zona. Así es que, especial atención, el día de hoy, si va a salir, recuerde llevar un poco de un suétercito, porque el descenso de las temperaturas, pues ahí se va a reflejar. Para el día de mañana vamos a amanecer con una temperatura en los 17 grados centígrados, una máxima en los 22 grados, con el cielo nublado. Ya para el domingo, recuperándonos un poquito en las temperaturas, 19 la mínima, máxima en los 24 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado. Para el día lunes esperan algunas inestabilidades con un poco de viento, lo mismo para el martes, las mínimas serán entre los 19 y 20 grados centígrados, las máximas entre los 28 y 27 grados centígrados para lunes y martes de la próxima semana. Vamos con la siguiente imagen ahora para conocer la salida y puesta del sol. El ocaso lo tenemos el día de hoy a las 18 con 41 y en los 22 grados centígrados. Le decimos hola, señor sol, mañana muy temprano a las 6 con 37 y en los 19 grados centígrados. Lo despedimos igualmente a las 18 con 40 y en los 21 grados centígrados el día de mañana. Hasta aquí la primera parte de la información. No se despegue porque en la segunda parte le estaré comentando acerca de las probabilidades de lluvia para el día de hoy y el día de mañana. Un poquito más acerca de este evento de norte que nos espera el día de hoy y sobre la presión barométrica que tendremos en este fin de semana. Vamos a una pausa y regresamos con toda la información de los espectáculos. Ya está listo mi amigo, mi compañero Quique Silva. Ya está del otro lado del estudio porque tiene información buenísima que darle. Vamos a una pausa y volvemos aquí en Zona 10 a través del 10.1, la imagen del puerto. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiario Zona 10, las noticias del puerto. Bienvenidos a esta segunda parte del pronóstico del tiempo. Vamos a conocer las condiciones actuales aquí en nuestra zona conurbada. 22 grados centígrados, temperatura actual, humedad del 97%. Tenemos un punto de rocío en los 21 grados centígrados. La presión, 1,011 milibares. Para el día de hoy, la presión atmosférica será hasta los 1,018, 1,019 milibares para que tome en consideración este cambio también en la presión atmosférica. Viento ya de componente norte en los 11 kilómetros. Tenemos una visibilidad en los 3 kilómetros. Vamos a ver las temperaturas actuales en cada uno de los municipios y comentarles también qué nos espera para este fin de semana. Tampico, 21 grados, Reynosa y Matamoros en los 20 grados centígrados, Soto La Marina, 19 grados, Ciudad Victoria, 24 grados centígrados, para Ciudad Mande también 20 grados centígrados y Nuevo Laredo en los 17 grados centígrados. Para el día de hoy, se espera que entre este evento de norte y para el día de mañana hay descenso en las temperaturas. Para el norte de Tamaulipas, se espera que estas temperaturas desciendan entre los 9 a los 13 grados centígrados para el norte de Tamaulipas. Para el centro, entre los 13 y 17 grados centígrados. Estas son las temperaturas máximas para el día de mañana. Y para aquí, la zona sur, serán entre los 17 y los 21 grados centígrados. Con este pequeño descenso en las temperaturas debido a la entrada de este nuevo sistema frontal número 37 aquí a nuestro estado de Tamaulipas. Así es que especial atención. Si usted tiene planeado viajar hacia el norte de nuestro estado para este fin de semana, tome en consideración esta información que le tengo en cuanto al descenso en las temperaturas. Se esperan lluvias. Vamos a ver la siguiente imagen para conocer lo que nos espera en los próximos días. Hoy viernes, 20 la mínima y la máxima en los 26 grados. Hay una ligera probabilidad de lluvia ahorita entre las 8 y 10 de la mañana entre los 30 a 40 por ciento de probabilidad de lluvia. Hoy, a partir de mediodía, empiezan los vientos entre los 30 a 40 kilómetros por hora. Se esperan también algunas rachas entre los 50 a 60 kilómetros. Es la entrada del evento de norte que detrás viene ya este sistema frontal número 37 que ya estará aquí el día de mañana con un ligero descenso en las temperaturas como podemos verlo para el día de mañana sábado de 17 la mínima, la máxima en los 22 grados. Recuerde, a partir del mediodía de hoy vamos a empezar con esos vientos de componente norte y por supuesto para mañana sábado ya el descenso en las temperaturas. Para mañana sábado vamos a tener una presión entre los 1,018 hasta los 1,022 milibares. Lo mismo para el domingo, se espera que la presión esté entre los 1,018 a los 1,020 milibares. Para que lo tenga en consideración vamos a tener la presión atmosférica elevada este fin de semana aquí en la zona sur de Tamaulipas. Para la noche de hoy también le comento que entre las 11 de la noche y primeras horas de mañana sábado hay probabilidad de lluvia entre un 60 a 70% de probabilidad de lluvia. Es lo que se pronostica hasta el momento. Recuerde que ese es un pronóstico, puede cambiar en cualquier momento, puede que se adelanten las lluvias, puede que no lleguen incluso hasta el momento. Es lo que hay en la probabilidad de lluvia para esta noche y primeras horas del día sábado. Para el día domingo tenemos una temperatura mínima en los 19 grados centígrados, una máxima en los 24 grados. Ya para el día lunes tenemos una temperatura mínima en los 19, máxima en los 28 grados centígrados. Vamos a tener algunos vientos ese día, algunas inestabilidades aquí en la zona. Lo mismo para el día martes, pero ya con una temperatura en los 20 grados centígrados y la máxima en los 27 grados centígrados. Este fin de semana, les recuerdo, llega un ligero descenso en las temperaturas para nuestro estado de Tamaulipas, para el noreste de territorio nacional. Y también este fin de semana, domingo, inicio de la próxima semana, viene otro frente frío para el noroeste mexicano. Así es que hay que poner especial atención cómo nos va con este nuevo frente frío, que va a estar en interacción con una vaguada polar provocando alguna caída de nieve, para el noroeste, las sierras de Sonora, Chihuahua, esperarán bajas temperaturas. Vamos con la siguiente imagen. ¿A qué hora despedimos a nuestro señor Sol? El día de hoy a las 18 con 41 y con los 22 grados centígrados. Le decimos hola mañana muy temprano a las 6 con 37 y en los 19 grados centígrados. Tenemos el ocaso mañana a las 18 con 40, marcando una temperatura en los 21 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Recuerden estar bien informados, seguir con toda la programación del 10.1, la imagen del puerto. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con toda la información de los espectáculos. Ya está listo, Quique Silva, con toda la información. Vamos y regresamos aquí en Zona 10. ¡Gracias! ¡Gracias!